El partido del árbitro indica el final del partido lograron una bien merecida victoria después de pelear cada balón en cada rincón del campo el resultado les hace justicia y entusiasmará sin duda al entrenador y también a la afición Vamos Iñaki, no te calles, ¿algún comentario? Bueno, fue un partido entretenido con mucho fútbol en ataque espero que veamos más de lo mismo de ambos equipos en el futuro Con esto llegamos al final de nuestra retransmisión de esta noche así que gracias Iñaki por acompañarme Me ha encantado Juan Carlos, fútbol nocturno de calidad Por nuestra parte y de todo el equipo de Konami, muy buenas noches Gracias por ver el video Aquí está el silbato final No van a tener muchos partidos tan fáciles como este ¿Qué te pareció su actuación hoy? Bueno, creo que en líneas generales su juego, juego Con esto llegamos al final de nuestra retransmisión de esta noche así que gracias Iñaki por acompañarme Ha sido una buena noche de fútbol Por nuestra parte y de todo el equipo de Konami, muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video